En horas de la tarde del pasado domingo, la tragedia llegó hasta el hogar de una familia residente en el barrio Palmira del distrito de Barranca Bermeja. El fuego consumió en un abrir y cerrar de ojos todo lo que halló a su paso. Todo lo perdió esta familia a pesar de la reacción de los miembros del Cuerpo de Bomberos voluntarios de Barranca Bermeja que llegaron con presteza al lugar del incendio para controlar el mismo. Estas son imágenes de la forma como quedó la casa luego de la conflagración. De allí el llamado para que los buenos corazones brinden su ayuda a esta familia damnificada del barrio Palmira.